¡Suscríbete al canal! Que mucha gente ha mencionado, ¿no? Que de repente ve cosas Así que a ver, ojalá que no te Abduzcan por allá, Manuel Ojalá, porque ya llevo mi cámara lista Lleguenle Que son 10 mil dólares, ¿no? A mí no me agarran, estoy venido Pues qué bueno, Manuel, que nos llamas, ¿en qué podemos servirte? Mira, este Mi tío Campa de Descanse Él estuvo en la ARMY, fíjate Tuvo la oportunidad De él estar ahí, él era preconcilla En la ARMY, estuve Ahí mismo en la base En la 51 ¿Estuve en la ARMY 51? Sí, en la ARMY 51 ¿Qué te contaba o qué te decía? Tenía muchas cosas secretas, fíjate Pero antes de que él falleciera Yo le pregunté Si de veras habían agarrado ellos Algún ser de otro planeta Y él me dijo que sí, fíjate O sea, ¿te aseguró que sí tenían algo allá adentro? Sí, él me aseguró que sí ¿Y qué te contaba? O sea, ¿el qué hacía ahí? Él era encargado ahí nomás de los aviones que todos salían, aviones y espías Oye, entonces, entonces, ahí él estuvo trabajando ahí dentro Sí, él estuvo ahí hasta que se pensionó él ¿Y qué te contaba? O sea, aparte de que había extraterrestres o que había contacto, ¿no? ¿No te contaba más cosas? Sí, dice que sí tienen naves ellos Ahí la base Y seres también ¿Y él vivía ahí adentro? No, él vivía ahí en Las Vegas O en Vegas ¿Y cómo fue que relacionaste lo que él te decía con Área 51? ¿Él te decía Área 51 o te mencionaba otra base? Al principio pensábamos que él estaba en la base que está ahí en Las Vegas En la Nelys Sí, en la Nelys Pero después que nos dijo En la Nelys, pues no le poníamos mucha atención Porque pensábamos que era como la que está aquí en la Aquí arriba en el desierto Sí, sí, en la base Edwards Sí ¿Y él estaba bien de sus facultades o lo veías alterado? Ah, pues era una persona muy callada, fíjate No platicaba nunca con nadie Como muy solitario él Muy estricto él Pues está raro Hubiera sido bueno que lo hubieras grabado y que te hubiera comentado algo, ¿no? Sí, pues desgraciadamente no se ha hablado mucho de eso todavía, fíjate Claro ¿Él ya falleció? Sí, ya, claramente en los últimos de los 80 Oh, tú ya tienes rato Sí, hasta tu esposa se divorció de él porque decía que cuando la miraban sola a personas de traje Se le acercaban y luego le hacían preguntas que qué le ha contado a su esposa de su trabajo Y hacía que no, nada, nada, nada Y duró esos años hasta que ya metía ya no aguantó y mejor se divorció Oh, sí, o sea, llegaban a preguntarle a ella Sí Mira nada más Oye, está grueso eso, ¿eh? Sí Y bueno, no sé, fíjate, hay mucha gente que... Bueno, no mucho, hemos tenido llamadas de gente que supuestamente ha trabajado ahí dentro Pero pues se me hace increíble, ¿no? Con la seguridad que tienen allá en estas personas Sí Y la manera en que los están checando No, pues no sé si te has llegado cuando sabes ir ahí a la bar, ahí afuera Ajá Es que si has mirado cámaras que hay en los perros, unas cámaras chiquitas Sí, sí, sí Y personas que te están más mirándote con los binoculares allá arriba también Claro, ¿no? Sí, ya hemos pasado por todas esas aventuras, ¿no? Sí Sí, no, es un lugar bastante, bastante enigmático que supuestamente pues no existe, pero ahí está, ¿no? Oh, sí, ahí está, yo, me gusta porque yo he ido ahí, me he quedado también ahí la noche a veces ¿En dónde? ¿Afuera? Ahí afuera, ahí es donde está el restaurante Ok Al IEN, ¿cómo se llama? Sí, 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 ahí en Raquel Sí, ahí ¿Y no te ha tocado ver nada ahí? No, fíjate, ahí no, nada Ajá No, si es que está, está pesado, pues no sé, te digo, hay cosas muy interesantes y lo que nos comentas, pues está, está, está interesante lo que dices de tu tío, así que él falleció Sí, perdón, quiero localizar a mi primo, al único hijo de él, que él, que él estuvo en la EFOS también, y él es el que más sabe de esto ¿Oh, sí? Sí Pero si los tienen así de checaditos, va a ser difícil que te diga algo No, no creo, porque yo creo que hasta él le huele a gustarle mucho eso, ha ido hasta Chiapas allá, mirada sobre, de eso de los aztecas y todo eso ¿Oh, sí? Sí Pues, ¿y él dónde vive? Ah, hoy está, anda de vacaciones, él allá en Hawái Ok Pues sería bueno que lo logres localizar y platiques con él, a ver qué onda, o si nos puede echar un grito, nada más que no diga nombre ni nada No, no, sí, anda haciendo lo posible por localizarlo Ajá Pues te encargamos eso, Manuel, por si lo logras encontrar, platica con él y a ver si quiere platicar con nosotros sin que diga su identidad, ¿no? Sí, cómo no Nada más que nos platique algunas cosas interesantes, sería bueno, o si no, pues tú pásanos el chisme, ya ves que no nos gusta Sí, pues para eso estamos, sin modo que lo dejen en secreto, todo eso Ya ves, no, hay tantas cosas, Manuel, pues te agradezco por pasarnos el dato y pues maneja con cuidado, que llegues con bien allá a Phoenix Ah, sí, gracias Y cualquier cosa, pues ya, ahí trae la cámara a un lado Sí, Víctor, cómo no ¿Sale? Ok, gracias Cuídate, nos vemos, Manuel ¡Suscríbete al canal!